Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Pregunta ahí en el aire ahora mismo. ¿Cuáles son? La tiradera de Chelo Chá hacia el lápiz, que está muy, muy rastreadita. No, eh. Está suscita. Está suscita. ¿Está suscita, sí o no? Está suscita. No, no, no. Yo estaba escuchando lo que tú decías, Vani. Y déjame decirte que tú tienes toda la razón. Eso fue una tiradera innecesaria. Innecesaria. Yo creo que Chelo Chá está fuera de borda. Sí, sí, sí. Eso es como que algo muy sucio. ¿Tú me entiendes? Muy fea. Es muy fea. Porque el lápiz lo que le dio fue que se mantenga como el margen. Claro que sí. Porque él no tenía abuelo en el sentierro. No tenía abuelo en el sentierro. Entonces vino de fresco. Y está muy feo. O sea, tú sabes que yo soy fan de Chelo Chá y de Químico Ultra Mega. Son los urbanos que yo adoro. Yo amo a esos dos artistas urbanos. Pero lamentablemente hay que reconocer que las letras de ellos son muy explícitas. Sí, muy explícitas. Entonces no son consumibles. Vamos a estar claros. Y los tigres tienen un talento. Antes sí, pero ya ahora mismo no. Ya ellos se han ensuciado, se han embarrado. ¿Tú me entiendes? Exacto. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Pero antes Chelo Chá cantaba bastante bien. Pero ya ahora mismo se van en la palabra. En todo lo que tiene que ver con lo vulgar. Sí, sí, sí. Muy, pero muy, muy vulgar. Mira. Eso dañado. Ajá. Otro tema, otro tema. Tú sabes que dice Antonio Marte, el senador de la República, que en el Senado se está pasando hambre, que solo dan café y agua. ¿Tú no crees que eso es una falta de respeto? Aprovechar un micrófono y una cámara para venir con esa vagabundería. Eso es una falta de respeto, porque todo el mundo sabemos que los principales ladrones están ahí. Esas son las gente que más... Ey, 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 ey. Ey, respeto para ese santo. No, pero mentira. Esa es tu opinión. Hay que respetártela, ¿eh? Hay que respetártela. No, pero claro. Y cómo tú va a creer que eso es simplemente buscando sonido, no haya que hablar. Ese es loco. Pero ¿y qué manda a comprar su comida? Oh. Claro que sí, claro. Aparte de que le cojan el dinero al pueblo sin hacer nada, también quiere que le compren camarones. Me robaste la palabra, eso iba a decir. Una falta de respeto. Hermano mío, gracias por tu sintonía. Duany, algo que yo te iba a preguntar fuera de los temas que tú estás hablando. Sí. Tú sabes que yo me pongo contento cuando yo sé que los enemigos de FOCUE se van desbaratando. Hay un tema que está en la palestra. Sí. Que es sobre lo del Whitney Corporal, que supuestamente se está devoronando. Es que mira, es que yo creo que al pobre Whitney, no sé qué es lo que está pasando, que le han caído arriba, y me incluyo yo. Él está haciendo cambios. Porque tú sabes que en realidad el elenco que él ha conformado no le ha dado los números. Y es bueno y válido que él haga cambios, porque eso significa que lo que estamos percibiendo, personas como nosotros, que le tenemos respeto a lo Whitney, es lo que está haciendo los cambios que corresponden, porque eso lo estamos pidiendo. Claro, Duany, algo que quiero decir, mira, yo conozco a los FOCUE, porque yo he ido a la cabina de a los FOCUE, y conozco a lo Whitney, y mucha gente critica y habla mal de a los FOCUE, pero a los FOCUE no tiene la personalidad que tiene como se ve en las radios o en YouTube. En cambio, Whitney, todo el que lo conoce en persona, sabe que es una persona como traumada, o sea, una persona como que cuando te habla, te ofende, como que es una... Espérate, 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 espérate. ¿Quién es esa persona traumada que cuando habla te ofende? O sea, el Whitney como que tiene una manera traumática de hablarte, como que no se expresa como una persona... Humilde. ...que se ve en los medios de comunicación. No, no, no puede ser, no puede ser. Te digo por qué no puede ser. Te digo por qué no puede ser. Porque se supone que el Whitney viene de ser un tipo cristiano, o sea, un tipo de iglesia. Que cristianos somos todos, cristianos somos todos. Pero el Whitney es un tipo que viene de iglesia, de una formación muy diferente a la de muchos de nosotros, quizás a la de Santiago Matías, donde se supone lo que tú estás describiendo, lo que tú estás... Y mira cómo tú dices, porque tú lo viviste, tú nosotros estás inventando, o sea, tú lo viviste. Mira, mira, sí, yo lo viví, mira, incluso... Tú sabes que yo quería hacer... Yo fui a la cabina nueva que tiene ahora. Sí. Y de fresco me puse a grabar. Y ellos me quitaron el teléfono y todavía no me lo han devuelto, porque yo no podía grabar allá adentro. Espérate, ¿eso fue de Anderluisni? Anderluisni, allá, ya tú sabes. ¿Y no te han devuelto el teléfono? No me han devuelto el teléfono. ¿Y qué tiempo es eso? Espérate, tú estás dando una denuncia y una primicia aquí. Espérate, tú estás dando una primicia y una denuncia. Oye, ¿qué tiempo hace eso? ¿Y por qué no te han devuelto el teléfono? Ey, espérate. ¿Y por qué no te han devuelto el teléfono? Porque yo estoy dando la cabina. Están escuchando. Ustedes están escuchando, señores. Lo que defienden a Anderluisni. Esto no es cuadrado. Yo no conozco. Yo no te conozco y la gente tiene que saberlo, ¿verdad? Esto yo nunca lo hemos visto. Es un resentido, un resentido. Es muy diferente a los coques. Pero lo que tú... Es como una gente muy orgullosa, qué sé yo. Pero lo que tú estás diciendo es muy grave. Porque aquí todo el mundo se ha caído un santo, señores. Se ha caído un santo. Aquí se supone que el odioso... Se supone que el odioso es Santiago Matías. Y tú estás diciendo aquí... No, no, no. Tú. Diferente. Diferente. El odioso es él. Y es resentido. Pero ¿y por qué tú no has puesto una denuncia? Porque si te tienen el teléfono incautado, ¿para qué no...? Eso es robo. Tú puedes poner una demanda. Tú puedes poner una demanda y tú quieres. Sí, sí, sí. No hay que... No hay que llegar tanto. Pero, pero, pero... Pero es tu teléfono, hermano. ¿Qué tiempo hace de eso? Espérate, porque tú has dado... Tú has dicho una vaina. No, tiene como... Como aproximadamente cinco o cuatro días, más o menos. No tiene tanto. Que te han incautado el teléfono. O sea, ni siquiera dijeron, mira, no puedes grabar. Déjame apagártelo. O mira, ya te vas a tomar tu teléfono. Pero eso es grave. No, me lo quitaron. No, me lo quitaron y ya. Bueno, tú me has puesto a mi alta ciudad. Porque Luis es un tipo que viene de una formación cristiana, de una formación de iglesia. No, no, no lo parece. No lo parece. Y hay muchos que si lo han ido a ver allá a la cabina de... Y lo conocen. Saben que yo estoy diciendo la verdad. Es un resentido. Una persona odiosa. Te ofende. Te habla mal. Dice José Zapata. Mira, mira, dice José Zapata que tú estás describiendo allá a los foques. Que hoy tú te he equivocado. Es que yo también pienso lo mismo. El público, el público está equivocado. Porque tú conoces a foca en persona. Sí. Porque no es así. Bueno, tuve la oportunidad en realidad de verlo en un programa que hicimos especial con él en Boca de Piano. Es un show. Vi un tipo muy tranquilo, vi un tipo muy inteligente, vi un tipo muy pausado, un tipo dando consejos. O sea, el foque que ustedes deben saber, subido, disparado, hablando, peleando, no fue el foque que yo vi ese día. Para decirte la verdad, para hacerte o no. Entonces, me está dando la razón, ¿verdad? Ajá, ¿viste? Te están entrando. Mira, dice que se lo mandó a los foques, dice Lisandra. Pero mira tú. Oigan. Pero tú me has frenado con esa noticia que tú me has dado. Hay gente que se quiten la careta de Luis. Luis, lo que es un resentido y un odioso. Ya con esa me despido, bro. Ya tú sabes, activo. Bloque 5. Desde aquí dándote el apoyo desde cero. Te prometo que te voy a conseguir el celular. Te voy a callar atrás el celular. Vamos a ponerlo de acuerdo. Nos vemos. Llámame por la mañana porque vamos a buscar ese celular. No se lo vamos a dejar. No se lo vamos a dejar. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Qué llamada. Manolay, ¿te lo estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión. Para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. De Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se les gusta. ¡Lobo! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manolay, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ¡Ay, si se acaba de pesear ahí, yo tengo goma pulpa! ¡Yo quiero goma!